Jorge Carranza, ¿cómo se ataja un penal? ¿Con práctica, con intuición, con suerte? Hay un poquito de ambas cosas, más un poquito de trabajo del entrenador de arquero, que siempre está moviendo los rivales, así que todo suma. Después, por supuesto, que a veces lo relajaba, a veces no, pero hoy pudimos mantener cero en el arco, después pudimos ver el marcador, que en buena hora se nos dio. ¿Y hoy lo tenías estudiado a Furcha? ¿Dónde le iba a pegar? No, no necesariamente a él, pero habíamos visto varios de ellos que le pegaban fuerte y cruzado, y role a colocar, y bueno, le tocó un grandote, me lo jugué. En principio me iba a tirar para ese lado, y bueno, me esperé, y por suerte lo pude atajar. Me decías, mientras esperábamos, para hablar, que hubo un penal más importante que este una vez, para mantener la categoría con Instituto, que atajaste. Sí, sí, me tocó atajar un penal, jugamos con Ben Hur, en cancha de Neubel, para no descender, y bueno, me tocó atajar el penal, e Instituto se salvó, así que una alegría, también. ¿Qué representa haber logrado ganar un partido después de cuatro sin victorias? Bueno, sumar los puntos que estamos necesitando, estamos muy urgidos de sumar todos los partidos, se venía negando, y bueno, hoy, con un sacrificio importante, lo conseguimos. Bode Cruz, deja una imagen como de un equipo que juega bien, ¿cómo evalúas estos cuatro partidos sin ganar para un equipo que en general tiene la pelota y busca el arco rival? Intentamos, tenemos una propuesta de juego que nace a partir de nuestro entrenador, tratamos de hacerlo en el campo de juego, lamentablemente no se nos había abierto el marcador con Tigre, con Colón, que hicimos buenos partidos, y bueno, hoy por ahí no fue el partido más vistoso, pero pudimos ganar. ¿Fue justo que ganaran ustedes? Fue un partido muy duro, pero creo que tuvimos las situaciones más claras, después fijándome en el segundo tiempo, eso tuvieron uno o dos, pero bueno, en definitiva necesitábamos los puntos. Gracias. Chau, todo.